El Consejo Municipal tomó el acuerdo de destinar recursos para la contratación de una persona que se encargue de esta oficina en el municipio. Precisamente, el regidor Wilbur Reña presentó una moción a inicios de su gestión como regidor, la cual fue aprobada pero no se le dio continuidad. El concejal justificó que en el decreto ejecutivo 26.025 del 18 de abril de 1997, se indica que todas las instituciones públicas tienen que contar con una Contraloría de Servicios. Ahora se aprobó la plaza y se espera que pronto esté instalada la oficina. Hace bastante tiempo que el Consejo Municipal había tomado el acuerdo y de hecho ese acuerdo se tomó por una iniciativa que presentó a este servidor, pero por una ley que existe, digamos que obligaba a las municipalidades y a las empresas públicas a tener Contraloría de Servicios, donde todos los municipios en este caso, en el Cantón de Pérez Celedón por ejemplo, pueden presentar sus quejas con respecto a los servicios que recibe la parte de la municipalidad. Ureña indicó que se dio cuenta de la apertura porque vio una modificación presupuestaria. Venía una modificación presupuestaria que presentó a la Administración Municipal y el Consejo Municipal se tomó el acuerdo de aprobar esa parte de la modificación presupuestaria para que ya el puesto de la Contraloría de Servicios exista como tal en la municipalidad. No sé en este momento si ya estará funcionando, pero sí sé que hace unos dos meses atrás fue que se tomó el acuerdo para ya destinarle los recursos correspondientes. Sin embargo, son cosas que uno no entiende porque si hace cuatro o cinco años se había tomado el acuerdo para que existiera esa Contraloría de Servicios, el Consejo Municipal y la Administración vinieron dando largas al asunto, algo que es por ley que tenía que existir. Y bueno, hasta ahorita que ya estamos saliendo como Consejo Municipal y como Administración que nos vamos, es que ya se toma el acuerdo de que exista formalmente ese puesto de la Contraloría de Servicios. El concejal precisó que lo importante es que pronto se dé la apertura. Algunos temillas ahí más que han desaparecido, de repente aparece ya como una propuesta de algún otro regidor y ahí sí tienen validez. Y bueno, lo importante en ese momento es que ya va a existir la Contraloría de Servicios como tal, que los municipios del Cantón de Pérez de León van a tener un lugar donde exponer sus quejas por el mal servicio que se reciba o por el buen servicio. Ojalá que no sean quejas por mal servicio, sino que sean sugerencias para que las cosas mejoren y que la nueva Administración Municipal tome cartas en el asunto y realmente comience a funcionar. Porque a veces se toman acuerdos, se toman acuerdos y se toman acuerdos y al final uno no ve, digamos, que los mismos se ejecuten. Esperemos que ahora sí este vaya a funcionar. La Contraloría de Servicios se encarga de recibir quejas y sugerencias, además de impulsar y verificar el cumplimiento de la efectividad de los mecanismos y procedimientos de comunicación a las personas usuarias, de manera tal que les permita contar con información actualizada en relación con los servicios que ofrece la Municipalidad, sus procedimientos y los modos de acceso. La Contraloría de Servicios La Contraloría de Servicios